El vicepresidente de la República señaló la transparencia con que se desarrollaran las elecciones de este 1 de marzo y llama a los políticos a aceptar los resultados. El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, se mostró satisfecho con el proceso electoral donde miles de salvadoreños salieron a emitir el sufragio. Ortiz indicó que pese a las fallas en la divulgación de resultados, el Tribunal Supremo Electoral ha realizado un buen papel, teniendo en cuenta el poco tiempo de preparación y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional ante el voto cruzado. El Tribunal ha hecho su trabajo. Hubieron fallas, pero hay que entender también que la complejidad de la votación ahora requiere una mayor logística. El Tribunal está preparado para eso, pero teníamos que darle un poco más de tiempo. Así es que yo esperaría que con la experiencia que habíamos tenido en términos técnicos, en los próximos años ya no lo tengamos porque habrá el suficiente tiempo para saber cómo abordar esas situaciones que en los últimos siete meses al Tribunal le tocó muy, pero muy agitado, sobre todo por las resoluciones de los organismos. Además, resaltó la transparencia con que se ha realizado todo el proceso electoral. Nuestro reconocimiento al Tribunal. O sea, a pesar del problema que hubo, la gente del Tribunal se ha puesto las pilas, ha tratado de ser lo más responsable y nadie está dudando de que el Tribunal está jugando un papel transparente, profesional y cumpliendo el mandato constitucional. Y aunque el Tribunal Supremo Electoral no ha declarado a los ganadores de las municipalidades y diputados, llamó a los candidatos y partidos políticos a aceptar la decisión de la población. El pueblo salvadoreño ha enviado una decisión, se tiene que acatar, y eso es lo que han hecho maduramente todos los candidatos, tanto los ganadores como los no ganadores. Lo que pasa es que ahora hay una situación novedosa, y qué bueno para el país, que por primera vez en la historia vamos a poner en marcha a los gobiernos municipales plurales. Nada más el mensaje que tengo para todos los que han sido electos, aunque todavía no están declarados de manera firme por el Tribunal, es que nos pongamos a trabajar rápido. También reiteró el compromiso del gobierno en trabajar con las alcaldías. Vamos a trabajar juntos con los municipios. El gobierno tiene la voluntad de trabajar de la mano con los municipios, independientemente de quién esté al frente o cuál sea la composición de ese Consejo Monetario. Para Televisión de El Salvador, Doris Chicas.